Amigos de la expresión un placer saludarles estamos dentro de las instalaciones del setting número 54 el director del plantel edgar roa pues se dio hoy un día muy especial una nueva generación que sale de egresados en la especialidad de contaduría edgar si quieres compartir un poquito con la gente de lo que fue este día emotivo dentro de las instalaciones si claro con mucho gusto bueno finalmente es una generación que egresa después de dos años la generación 2016-2018 como bien decías en la especialidad de contabilidad en un sistema una modalidad que tenemos auto planeado estos muchachos vienen los sábados de 7 a 2 durante dos años en un esfuerzo extraordinario porque llevan sus clases justamente un día a la semana pero se llevan mucho trabajo el resto de la semana una autodisciplina importante tienen que renunciar a su vida social a veces tienen que renunciar a despertarse temprano los sábados para tenerlos aquí estudiando pero hoy vimos justamente que desde las 10 de la mañana ya teníamos a los muchachos listos para recibir sus diplomas y la celebración de graduación que fue un éxito lo vimos muy emotivo muchachos llorando familiares muy orgullosos de ver que incluso tenemos alumnos arriba de los 60 años que han consolidado por fin una meta personal que traían arrastrando o incluso aquellos trabajadores que por condiciones justamente laborales no han podido concluir con su bachillerato entonces es una dinámica diferente la del auto planeado pero llena de orgullo emotivo y todos muy contentos edgar en mencionar la gente la ubicación de este plantel que es uno de los referentes en el distrito federal por la calidad de instalaciones de el cuerpo docente que tienen al dar su cátedra especializada donde siempre hay capacitación y mencionarles también dentro de la explicación que nos vas a ampliar edgar el hecho de lo que ofrecen la matrícula para los aspirantes que deseen ingresar aquí al CETIS número 54 así es el plantel está ubicado en la avenida 608 esquina con avenida 412 en la colonia san juan de aragón justo afuera del metro villa de aragón está muy accesible la verdad es que es muy cómodo y estamos en los límites del estado de méxico la verdad es que nosotros ofrecemos un nivel educativo bastante competitivo tenemos la especialidad en contabilidad en la modalidad sabatina auto planeada y tenemos en nivel en modalidad escolarizada ofimática programación secretaria de ejecutivo bilingüe y contabilidad también la verdad es que nuestros egresados orgullosamente podemos decir que se colocan rápidamente en el sector laboral y se va incrementando incluso la cantidad de alumnos que continúan con sus estudios de nivel superior los invito a que vengan conozcan el plantel la verdad es que nos llena de orgullo recibir nuevos alumnos y mencionarle a la gente que está iniciando este camino importante en busca de ese éxito de consagrar pues un escalafón más en los estudios que decirle a toda la comunidad del CETIS número 54 edgar felicitarlos porque esto finalmente es el logro de todos los docentes personal administrativos y directivos que en conjunto han consolidado esto que son los resultados y el fruto de todo el ejercicio que han desarrollado durante esta gestión en los últimos dos años y medio finalmente edgar compartir con la gente para que también tenga más información en cerca acerca de lo que se hace de la vida académica del plantel de las actividades que son muy importantes de la vida cotidiana en lo que es dentro de las instalaciones redes sociales algún teléfono de contacto para que la gente sepa lo que hay en esos testimoniales claro los invitamos a que visiten nuestra página www.754.edu.mx ahí seguramente se van a enterar no solamente de las actividades académicas sino de todos los logros que están teniendo los muchachos y los retos que estamos cumpliendo gracias edgar por estos minutos enhorabuena y gracias también a lo que es el cuerpo docente académico administrativo todo lo que confluye y por supuesto los estudiantes que son la pieza fundamental para que tenga vida este plantel del CETI 54 uno de los mejores dentro de la ciudad de méxico muchas gracias estamos para servirles hasta luego bajo la producción de josafat ramírez informó para la expresión alfredo cocolexi un saludo de la ciudad de méxico y appealingan al superiante de las estrellas y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!